Hasta que llegué a Los Ángeles pensé que era huérfana de madre Y que mi padre era el gobernador Pero no es así Y dices que la tienen encerrada en una mazmora de la prisión del Callao Sí, yo la vi con mis propios ojos Por eso me viste con Montero Lo convencí de llevarme a la prisión y me la escabullí Lo que no entiendo es ¿Por qué la máscara? ¿Por qué el virrey enviaría a un inspector para comprobar su existencia? Es por ella, ¿verdad? Sí Y lo asesinaron Así que habrá que buscar una manera de sacarla de ese lugar No, Diego Ni siquiera el zorro podría entrar ahí Cualquier persona que entre a ese lugar no saldría con vida No, pero no, estaba pensando en el zorro Ya no hay más zorro Esta noche fue su última aparición Corro Esta noche Me vestí de zorro por última vez Y solo para ti Pero el zorro no volverá a aparecer ¿Vas a renunciar a tu razón de vivir solo por protegerme a mí? No lo voy a permitir Por proteger a todos los que me rodean A todos los que amo No lo voy a permitir, Diego Me siento culpable Debe pelear con un demonio para defender a ese gitano De no haber sido por ti lo habrían matado La gente de estas tierras Te necesita a ti Entiéndeme, Esmeralda Mientras antes Diego de la Vega podía pasearse en público como un infeliz No había ningún problema Nadie sospechaba de mí Pero ahora reté a Montero Y está en juego nuestro amor ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Yo no puedo hacer conmigo Tengo que vencerlo para poder estar contigo Y Montero es un gran espadachín Así que la gente sospechará Y no solamente será mi fin Sino el de todos Si el problema es el duelo Entonces no vayas No pelees por mí Escúchame Yo he entregado mi vida entera A una causa sin pedir nada a cambio Aguantando el menosprecio de todo el mundo Inclusive de mi padre a quien tanto quiero No pretendas que yo sea la espada que corte tus alas Déjame compartir contigo todo lo que eres Déjame correr todos los riesgos Los dos tenemos mucho por qué luchar Los dos tenemos historias distintas Pero los dos sentimos este amor Déjame ser tu compañera Déjame ser quien comparta tus sueños No quien te despierte de ellos Esmeralda, es que si... Si algo te pasara por mi culpa Quiero que me pase todo por tu culpa ¿No lo entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!